Bueno, pues nada, una falta lateral y un forcejeo con el central y lo he visto venir, una media volea y ya está. Importante que ha entrado tres puntos y sumamos tres puntos. Éramos conscientes de que había equipo que habían pinchado, que podíamos recortarle puntos. También sabíamos de la dificultad que tiene un partido de hecho porque, hombre, aquí el que venga y crea que va a ganar 0-3, 0-2, está equivocado. Un partido que hay que sufrir, hay que saber jugarlo. Y bueno, sabíamos que en una jugada de estrategia podía estar partido y ha estado ahí. Y nada, una alegría poder ayudar al equipo y seguir tomando. Gracias. 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 Gracias.